Claudia, buen fin de semana, pero antes de irme, sobre el caso de María Fernanda, ayer informamos que la Fiscalía de Berlín aseguró que hasta finales de agosto, principios de septiembre, van a concluir los estudios para determinar la causa de su muerte, que quizá hasta esas fechas, dijo la Fiscalía de Berlín, el cuerpo de María Fernanda podría ser entregado a sus padres, pero hoy hablamos con su papá, el señor Javier Sánchez, nos dijo que hoy la policía de Berlín entregó el cuerpo a la funeraria y que el martes tienen cita para verlo y comprobar que realmente sea ella, si es María Fernanda, van a autorizar su cremación. Ese mensaje era de Javier Sánchez, el papá de Marifer. Buen fin. Buen fin de semana. Gracias, Claudia.